Los diputados perredistas que integraron la 62 legislatura fueron coaccionados por el Partido Revolucionario Institucional a fin de que votaran leyes para beneficiar al gobierno entrante de Alejandro Murat, acusó la diputada Eva Diego Cruz minutos después de rendir protesta como integrante de la nueva legislatura. La exlegisladora federal sostuvo que los nueve representantes que de 2013 a 2016 tuvo el PRD en la Cámara de Diputados cedieron a intereses particulares. Yo creo que yo creo que si no sé de qué manera, si con sus dádivas y con sus pendientes que tienen de sus acuerdos, yo no sé cómo, pero claro que pues esa votación es a modo del próximo gobernador, están completamente entregados y si el día de hoy no hay no hay un diálogo, si hoy no hay participación y no se habla de ese tema, pues yo creo que ya estamos pintando mal. La gente está fastidiada, harta de una legislatura donde hubo muchos vicios, donde prefirieron escandalosos tratos de dinero, de despilfarro, nos dejan deudas, hay deudas que todavía no sabemos. Sabemos que esta legislatura que termina ha estado completamente haciendo cosas que no le convienen a Oaxaca, completamente entregada al Poder Ejecutivo, haciendo reformas al obscurito como la que acaban de hacer apenas un día antes de finalizar la legislatura y también obviamente con la nuez del PRD, entonces sabemos que nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Sobre la postura que asumirá, como representante del distrito de Asimatlán de Álvarez, indicó Todo lo posible porque no se pierde el rumbo de esa legislatura y de que se prioricen los temas de anticorrupción, los temas de transparencia, de rendición de cuentas, necesitamos revisar arduamente el tema de la ley orgánica y el reglamento de la Cámara, tenemos que empezar a poner orden desde la casa, así lo vemos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!